Ahora vamos a hacer trufas rellenas de mazapán. Como ustedes sabrán, los rellenos pueden ser cualquiera. Este es el chocolate. Vamos a ponerse cualquier chocolate que sea cobertura. Es un chocolate de leche, pero cualquier chocolate. Y acá lo tenemos ya disuelto en el microondas, más o menos unos 30 segundos. Si ustedes ven que el chocolate... Este es un buen chocolate que tiene un buen cacao. Pero si fuera un chocolate que no es de muy buena calidad, le pueden echar un poquito de aceite. Tenemos el mazapán ya en pedacitos. Y lo que se puede hacer es unas bolitas para luego bañarlas. Lo pueden hacer con un tenedor, lo pueden hacer con un aparatito especial para las trufas. A ver, pásame un tenedorcito. A ver, pásame un tenedorcito. Lo hacen así, lo ponen dentro del recipiente. ¿Ven? Le dan vueltas y simplemente lo que hacen es ponerlos en una bolsita o en un aluminio. Acá está la bolsita. Y lo dejan ahí. Es súper fácil. Vean, acá viene el otro. A ver, por favor, le echas un poquito de las lajeas. Mira. Traten de sacar lo más que puedan de chocolate. Una que van a ahorrar y otra es más fácil también para poder pagar. ¿No? Y en este de acá se le echan las... Los colorcitos, miren, así. Son los caramelitos. Lo pueden decorar también con una bolsita. Pongo un huequito y las urifas los hacen con un chocolate blanco. ¿No? Acá también tengo... Es una... Un pece de hostia. Vamos para decorarlos. Se pueden poner acá. A ver, ponlos encima. ¿No? Esa es una decoración. Quedan lindos. Y se dejan secar al medio ambiente o a la refrigeradora. ¡Au fidecen!